444 dividido por 3 4 no es menos, por lo tanto con 4 3 multiplicado por el número que es el próximo 4, pero no más 3 multiplicado por 2, 6 6 es más, multiplicado por 1 3 no es más 4 es más, multiplicado por 4 4-3 es 1 4 multiplicado por 5 5 multiplicado por 4 es más 12 no es más 4 multiplicado por 2 4 multiplicado por 8 8, 24, no es más, ok. Subtract, next, that is not a number, therefore finish it. Ok, 444 dividido por 3 es 148. 8, 24, no es más, ok.